Música 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 Guapuercas batallas de rap del fiquismo Juno Contra Luz Enfagas Muy buenas que hay, aquí esta Juno Gassai Asesino a miles literalmente y en el freestyle Cojo el mic y seguro que te sorprenderas Con mi rap puedes llamarme Mira y Nicki Minaj En tu anime siempre intenta mostrarte Sin camiseta, te sexualizan Y te reducen a un par de tetas Tu me rezas, sabiendo que soy peligrosa y macabra Ya no entiendo, tienes cuernos porque estas como una cabra Yo soy Dios, contra mi habilidad No puedes tu, pasaste tu vida Recluida como Mewtwo Matas enemigos a distancia estilo bluetooth Pero no puedes conmigo estupida Y Claudius Mew, 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 Mew Mew, 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 Mew Te obligabas a comer, maldita mujer, estás loca y es así No me extraña que hasta tu novio tenga miedo de ti ¡Tonterías! Yo que soy muy feliz conmigo ¿A que así, mi amor? Claro, cielo, pero no mates a nadie, por favor Vieron que no soy tan mala Bueno, al menos tú no has hecho estallar a mi familia en mi puta cara Muy bien dicho, por tus celos volviste a ser asesina Te quedaste sola y virgen mientras Couta se tira a su privada No pudiste salvar mi aico Eres tan patética No eres tan fuerte si te apalizo una parapléjica Si yo fuera tú, mi vida me daría asco Cesaría porque el tiro hubiera perforado el casco Cojo una katana y te corto cual sushi Eres tan tonta que te llamaremos ¡Eso lo que te construye! El esfuerzo por vencerme es muy inútil De ese mis manos por su esqueleto será dúctil Quien combate conmigo termina en la UCI ¿Ves? Por eso soy conocida como Lucifer Nuestra relación se tambalea, lo diré bien claro Creo que Yuki disfrutó con el beso de Akisearu Y ahora voy a destripar Es de cara fríos como témpanos Créedme, ya tengo experiencia asesinando huérfanos Inténtalo, you nomás no podrás escapar Esta vez me vienes a Murumuru para ayudarte Voy a darte carta a ti y a tu novio idiota también Vuestros diarios predice que yo os brindaré el deseo ¿Con qué esas tenemos, eh? Te voy a enseñar ¡Cállate, Yuki! Esta es mi batalla Vale, 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 cariño, lo siento, ya me voy Has vivido siendo una copa de mierda Mientras siempre va a ser callar con las murias Tres de la vida del cazócula Vaya, no seré yo que te estoy, la tuya ¿Vale de caer de luces ante mí? Yo he venido aquí para causar tu fe Mientras acabar con tu vida Tengo una idea, convocaré a Deus para poder participar en su cuerpo Y cargaré a todos con un solo dedo Y después crearé otro mundo tercero Donde tus dos padres aún no se hayan muerto Para así buscarlos y decirles fuego Coged a la criminal de vuestra hija Y meted a ese escollo entre rejas del nuevo